La Imagen Informativa de Taxco La Imagen Informativa de Taxco Se encuentra en buen estado y rehabilitada la alberca que está en la Casa Llana. Con un buen mantenimiento que mirábamos anteriormente por parte de los trabajadores y así quedó. Señoras y señores, usted puede venir aquí a Casa Llana a apreciar, admirar esta joya que nos dejaron nuestros antepasados. La alberca de Casa Llana ya luce, señoras y señores, impecable. Aquí la tenemos. Gracias al buen trabajo que se viene realizando por parte de nuestras autoridades municipales. Vamos a estar al pendiente por si el día domingo se puede venir aquí a echar una nadita, solamente es para tomarse la foto. Ya estaremos entrevistando al presidente municipal. Aquí tenemos la alberca de Casa Llana que ya luce así. Reportó para la Imagen Informativa de Taxco, Hugo Jaimes Lagunas. ¿Sabía qué? Comer una manzana al día reduce en un 23% los niveles de colesterol malo. Además de la información local, la dirección de fuentes municipales cedió a la tarea de arreglar la fuente que se ubica en la plazuela de San Juan. Buenas noches amigos de la Imagen Informativa de Taxco. Esta es nuestra información. Se siguen rehabilitando las fuentes de este municipio. Y bueno, tenemos por aquí al director de fuentes, al buen amigo Cristóbal. ¿Cómo estás Cristóbal? Bien, buenos días. Aquí teníamos una regadera, pero suelta el agua muy fina y la vuela el aire. Entonces es más la que se tira que la que se vuelve a captar. Y ahorita los tiempos no están como para estar desperdiciando el agua. Entonces le elaboramos una campana de PVC con taladros. Y ahorita le vamos a regular el chorro para que se vea bonito. Cristóbal, ¿qué otras fuentes se les ha dado últimamente mantenimiento? Ahorita la de Soca, la de Plaza Borda. Esta fuente Juan Ruiz, la fuente del experimento. Ahorita el presidente municipal, nuestro amigo Omar Calín Flores Magul. En coordinación con los de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se están viendo la manera de rehabilitar todas las fuentes en coordinación con el INAH. ¿De los diferentes barrios? Sí, la de Bernal. En total existen 53 fuentes en el municipio de Taxco, en la zona urbana y sus comunidades. ¿Algún llamado, Cristóbal, a la ciudadanía para que cuide lo que son estas fuentes, ya que es un atractivo turístico? Que no le saquen el agua, ya que las platerías, tianguis, nos hemos percatado que los tianguis les piden una garrafa diaria de agua para el consumo de ahí del tianguis. Y no la traen de su casa, se les hace fácil sacarla de la fuente. Tomarla de la fuente. Las platerías, es una tristeza que saquen el agua para lavar, siendo que el atractivo es para que ellos tengan turismo en sus negocios. Así es. Sí, finalmente, esa es la finalidad, que el turismo esté contento, le gusta y hemos visto cómo les gusta sacar fotografías. Viernes, sábado y domingo las apagamos hasta las 11 de la noche porque hay gente que está sacando fotos. La foto. Diario, diario, diario las encendemos. Ya lo habías comentado, Cristóbal, gracias a nuestro presidente, al licenciado Omar Javier Flores Majul, está este proyecto. Este proyecto, las fuentes zanzarinas ya están funcionando, viernes, sábado y domingo, de 7 a 9 de la noche. ¿Algo más, Cristóbal? Que nos ayuden, que nos apoyen para conservar todo lo que es el atractivo turístico. Gracias, Cristóbal. Gracias a ti, gracias. Reportó para la imagen informativa de Taxco, Hugo Jaime Laguna. ¿Sabía qué? El uso regular del shampoo habitual ayuda a controlar y tratar problemas del cuero cabelludo, como la psoriasis, el eczema y la caspa. Y siguiendo con más noticias, el orden local, la iniciativa privada organizó el festejo de 15 años con todo pagado a 10 señoritas de esta ciudad. Un sueño hecho realidad, amigos, de la imagen informativa de Taxco, por parte de una gran colaboradora, como es nuestra amiga Cris Cris. Coméntanos algo respecto a este festejo de 15 años de 10 jovencitas. Pues ya, niñas, estamos a punto ya de recibir a las señoritas en la misa para dar inicio con su fiesta, con su evento. Iniciamos una cabalgata de la carita para acá. De aquí nos vamos a Salón Las Brisas, que está por ahí por el panteón, y a seguir la pachanga. ¿Cómo nace esto? Una niña se acerca y me dice que quiere una fiesta de 15 años, que sus papás nunca se la pudieron hacer. Y sobre eso nos basamos, empezamos a empezar a checar niñas y a hacer la invitación. Y aquí estamos. ¿Hay ayuda por parte de la iniciativa privada? Hay ayuda por parte de mucha gente. Hay ayuda por parte del ayuntamiento, hay ayuda por parte de mucha gente, que nos ha estado apoyando con un gran cuaderno, en algunas cajas de refresco, algo así. Pero todo perfecto, gracias a Dios. De aquí nos vamos a Las Brisas, entonces. De aquí nos vamos a Las Brisas, ¿sabe? Gracias, Cris. Gracias. Hasta luego. Aquí las tienen, amigos de Landa Visión. Un sueño hecho realidad por parte de estas jovencitas. Aquí viene. Ya se escucha, ya se escucha la música para engalanar a estas quinceañeras. La música para engalanar a estas quinceañeras. La música para engalanar a estas quinceañeras. Ya se llaman Berenice, Amairani, Leslie, Arely, Mariana, Erika, Esmeralda, Verónica, Yatsiri y Esme. Diez quinceañeras. Bueno, buenas tardes. Tenga, todos ustedes. Que cuando se quiere, se puede. Con el granito de arena de muchas personas de la sociedad civil, de empresarios y demás personas de nuestro municipio de Taxco, de nuestra amiga Cristina. Hola, muy buenas tardes a todos. La presidenta de la ciudad de la Prima, la dama del municipio, realmente ha sido un placer el que me ha recibido para yo poder venir a hacer un periodo de este día tan importante que es para todos ustedes. traemos tanto escrito pero la verdad es que les quiero hablar del corazón y les quiero decir algo muy importante y sobre todo a mis niñas que me gustaría recalcar aquí vendrán el futuro de sus vidas y tomen muy en cuenta cada elección que van a hacer porque eso debe terminar su avenida o tal vez alguna situación difícil en sus vidas yo creo que esto que está logrando, Cristi te felicito, de verdad que esa es mi vida en lo que tú lograste cuando la que hace esto no me imaginé que fuera a tal amplitud te felicito, ojalá que tuviera más personas como tú, de verdad lo que vale y a todos ustedes y todos mis vidas que están ahora, el día de hoy desde todos sus 15 años pues solamente que piensen, que recuerden que el día de hoy él tiene un trayecto aún así que sus vidas muy grandes vienen de sorpresas toman decisiones muy importantes y van a motivar a todos sus padres y a todos mis familiares que por favor nos quieren ¡Gracias! 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 Tenemos un boletín del Ayuntamiento Municipal Tasqueño conmemoran el 185 aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero con la esperanza de tener un tasco mejor los que integramos el Honorable Cabildo Municipal que encabeza el Presidente Omar Jalil Flores Majul estamos trabajando para hacer valer los principios de justicia que nos legaron aquellos grandes personajes que han contribuido con el engrandecimiento de nuestra nación mexicana así lo manifestó el Regidor Víctor Jotelo Ocampo al conmemorar el 185 aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero Sardani En el acto cívico que realizó el Gobierno Municipal de Taxco la Secretaría de Educación la Escuela Secundaria General Vicente Guerrero a través de la Dirección de Actividades Cívicas fue encabezado por el Regidor Víctor Jotelo Ocampo en representación del Alcalde Omar Flores Majul estando presentes el Procurador de la Defensa del Menor y la Familia Pedro Sergio Gutiérrez López en representación de la Primera Trabajadora Social del Municipio Lili Campos de Flores regidores de la Comuna y alumnos de la Escuela Primaria Joteno dentro del programa donde fungió como maestra de ceremonias la profesora Cruz María Estrada Díaz se llevaron a cabo los honores a la bandera y juramento a la misma una reseña histórica a cargo del profesor Flavio Vega Hernández y la poesía titulada El Indulto por alumnos de primer año de la Secundaria Vicente Guerrero el Regidor Víctor Sotelo en este mismo acto cívico hizo entrega de un reconocimiento al director de este centro educativo Marco Antonio Salinas Enbris como responsable del programa Víctor Sotelo en su mensaje recalcó la importancia de recordar todos estos personajes con un alto sentido patriótico como al general Vicente Guerrero que ofrendó su vida para consumar la independencia de México que gracias a ello los mexicanos y mexicanas estamos viviendo mejores condiciones de vida finalizó y 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 kilómetros se encuentra esta bella comunidad, aparte de tener otro atractivo un poco raro como es el Pozo Meléndez también cuentan con este árbol milenario, un abuelo un árbol se le calcula más de 600 años y que tiene también sus leyendas, pero aquí también tenemos gente bonita que nos va a decir como vinieron científicos japoneses y que de alguna manera dictaminaron la edad de este árbol de este abuelo que pues la verdad pues desde la conquista ya estaba este árbol, fue testigo de muchas cosas pero bueno nos encontramos con la señorita ¿su nombre? María Norma ¿qué nos puedes contar sobre este árbol? ¿qué edad tiene? pues el otro día vino un japonés que más o menos dijo que le estuvo moviendo ahí la cáscara y todo eso que aproximadamente tenía unos 500 años entre 500 y 600 años y que después una antigüedad este árbol ¿qué recomendación se hizo este japonés? pues nada más eso nos dijo y luego nos retiramos ya nos quedamos amigos ¿qué más? aquí también nos encontramos con otra señora ¿su nombre? Angélica Alvarado Villalobos ¿qué sabe Angélica de este árbol? ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha acontecido a través de los años? ¿qué más se han enterado? pues que también vino un pintor también lo pintó y lo puso en una exposición en Iguala sobre el árbol sí ¿este árbol de cuáles son? Sabino ¿qué es? es Amate Anamate ¿qué más saben que ha pasado aquí? ¿hay otro testigo? bueno parece que hay otro testigo ¿cómo se llama el señor? don Epifanio bueno pues déjeme decirle que de manera anónima pero bueno ya lo vamos a dar a conocer don Epifanio ¿qué más sabe de este árbol? ¿qué le contaban sus abuelos? pues que aquí por aquí se defendían de la guerra y este cuando la revolución ¿quién le contó eso? mis abuelos nomás eso ¿qué más sabe anécdotas de este árbol? pues no nada más eso me comentaba que hay planes para derribarlo ¿lo van a dejar hacer eso? no 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 lo no lo pueden derribar eso y se decían que le querían despuntar pero no no dejan bueno pues ya escuchamos de viva voz de los vecinos de esta bella comunidad de Campuzano pues tiene más de 600 años algo más que deseen decir sobre su gran árbol alguna invitación a la gente que pues que visite esta comunidad pues si los invitamos a que vengan a ver nuestro árbol que vengan a socalear aquí ¿verdad? ¿algo más que queda? pues si que valoremos nuestro nuestra naturaleza ¿no? porque pues de ellos vivimos y tenemos que cuidarlos hay que cuidarlos los arboles ¿qué opinan de que lo quieren derramar? pues no no vamos a dejar que lo derrame porque pues es es un arte pues es una una belleza que tenemos aquí en nuestro comunidad gracias bueno pues ya escuchamos que por palabras de un científico que vino a analizarlo de origen japonés reconoció que tiene una antigüedad de más de 600 años déjeme decirle que este árbol ya existía desde antes de la conquista es más mucho más antes de que llegara Cristóbal Colón a estas tierras americanas y por tal motivo es menester dar a conocer este atractivo esta belleza de la naturaleza este prodigio un árbol milenario que se impone a través de los tiempos y aquí lo tenemos hay que cuidarlo y los invitamos a que visiten esta comunidad campuzano que está entre la carretera Taxco Iguala punto comunidad de Puente Campuzano aquí hay gente muy bella que los va a guiar y admirar esta belleza que tenemos un prodigio de la naturaleza y un gran árbol que pues se resiste al paso de los tiempos con imágenes de José de Jesús reportó Antonio Gómez Cácero 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 el tema el tema de seguridad no nos debe generar ningún conflicto feminímpico ni político ni feminicéntico ni ninguno si alguien no quiere firmar si alguien no quiere ni respeto no hay ningún problema es nuestra obligación colocarlo como algo que creo que puede servir puede servir no va a ser lo que nos va a resolver el grave problema el grave problema en menos y alto lo vuelvo a repetir amigas y amigos están a la siembra de enervantes y pedirles a ustedes que en esta ruta podamos hacer cosas de trabajo el tema de la seguridad no hay que politizarlo yo no veo el por qué tuvieramos que politizarlo el gobernador no estará en la ruta de la politización del tema de seguridad este no es un asunto de amarillos de verdes de rojos de azules es un asunto de interés de la sociedad nosotros ya no somos en este momento representantes de los partidos políticos nosotros somos servidores de la sociedad de la sociedad para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran, para la familia. ¿Sabía que el consumo abundante de pescado durante los tres primeros meses de embarazo favorece el desarrollo cognitivo del bebé? Y siguiendo con las noticias de esta ciudad, el gobierno de Taxco, que encabeza Omar Jalil Flores Majul, lleva a cabo audiencias públicas en las comunidades del municipio. La comunidad de Cacalotenango fue sede para iniciar con las audiencias públicas. En sesión de Cabildo, encabezando el presidente municipal Omar Jalil Flores Majul, la síndica municipal Ana Lilia Jacobo, el secretario de gobierno licenciado Oscar Juárez, regidores Fernando Estrada, del verde ecologista Gerardo Salinas Juárez, del PT Teodoncio Ronces, del PRD Dalia Rodríguez, del partido de los pobres Felipe Ramírez, y del partido de la opción nacional Julio César Baena y Patricia Pineda estuvieron presentes en esta solemne inicio de Cabildo, donde se aprobó iniciar los trabajos de audiencias públicas en presencia de casi del 80% de funcionarios que conforman el ayuntamiento municipal, como desarrollo urbano, obras públicas, alumbrado público, protección civil, tránsito municipal, ecología, entre otros. Ahí se les dio puntual asistencia a todos los presentes, donde los ciudadanos expusieron las problemáticas del lugar. Cabe destacar que se atendieron muchas gestiones con respecto a infraestructura educativa, jardines de niños de la cascada, también un plantel educativo, una total remodelación del bachillerato, que en unas semanas más se va a inaugurar. Ahí también se atendió, pues, la problemática de los empresarios de la masa y la tortilla. Asimismo, también otros ciudadanos expusieron las necesidades de sonidos para la Semana Santa en Cacalotenango, entre otras. Se esté transformando y esté puntualmente con una firme convicción el atender a la ciudadanía tasqueña. Estamos ciertos y convencidos de la importancia que es la participación de los ciudadanos. Y es por ello que hemos decidido hacer del cabildo abierto la voz de la gente, la voz del municipio de Taxco y la voz de sus comunidades. Tenemos una deuda histórica con las zonas rurales del municipio de Taxco. Es por ello que ejercicios como el día de hoy nos permitirán escuchar el sentir de todos y de todas, pero sobre todo de cada uno de ustedes. Nos comprometemos a renovar esfuerzos en el trabajo diario y así poder llegar al Taxco que nosotros anhelamos. Sigamos con el ejercicio instruyente, con este ejercicio plural que nos permite encontrar todo aquello que nos una y organizar juntos un futuro para la transformación del municipio de Taxco, Alarco. Sus primeras letras las estudió en el año de 1936 en una escuela que estaba en la plazuela de San Juan. Sus maestros fueron Altagracia y Josefina Gómez. A los siete años despertó su interés por el dibujo gracias a su maestra Altagracia Gómez cuando le dibujaba en una pizarra dibujos de flores, rostros y algunos animales para enseñarle algunas de las palabras escritas. Y así despertó sus manos de artista que hoy nos derritan con esos dibujos de su autoría, que tienen ese estilo tan particular que lo caracteriza. Don Juan Crisóstol, ilustre tasqueño, quien además a lo largo de su vida ha dejado huella en nuestro pueblo, ya que ha sido profesor de dibujo, calígrafo, fotógrafo, deportista, historiador y comentarista de radio. Él es cronista de nuestra ciudad, es la memoria viva de nuestro pueblo, es un ser humano que vino a este mundo a disfrutarlo al máximo y a aprender lo mejor posible de las oportunidades que la vida le ha presentado. Mis respetos, Juan Crisóstomo, honor a quien honor merece. Muchas gracias. Cabe aclarar que en sesión de Cabildo, pues se sumaron todos los regidores y el presidente municipal para entregar un reconocimiento al cronista de la ciudad, al decano de la historia, maestro Juan Crisóstomo Estrada, por su más de 60 años como cronista de esta colonial ciudad de Taxco. Todo esto gestionado por el regidor Fernando Estrada. El H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de la Fondo Guerrero otorga el presente reconocimiento a Juan Crisóstomo Estrada González por su gran aportación a la sociedad tasqueña como cronista de la ciudad de Taxco. La más noble función de un escritor es dar testimonio como acta material y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Firma el licenciado Marjalín, Anamilia Jacobo, Fernando Estrada y el secretario. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Es un esfuerzo educativo que creo yo que si el Instituto de Educación de Adultos tratara e intentarlo hacerlo de manera problemática, no lo podríamos realizar. El tránsito municipal y el científico se debatieron y llegamos al acuerdo de retirar las votos en esas reuniones. Están presentes también los compañeros de la zona rural, tuvieron también ellos presentes, incluso se invitó a esta reunión, a los compañeros de la zona rural, para que no se haga nada, como luego dicen, yo te siento debajo del agua, sino todo conforme al derecho. Entonces aquí lo que nosotros queríamos es que se viera nuevamente lo del artículo texto, ya que las autoridades de los concesiones administrativas, ese artículo dice que está derogado, pero mencionan que lo que no está prohibido está permitido. Si me permiten, me leo el artículo que está derogado. Si la venta de la máquina y la portilla no podrán realizarse fuera del establecimiento, pago que se trate de entrega bonitiva solicitada por el consumidor y por el propietario fuente con la autorización de la dirección de salud municipal y la autorización de tránsito o transporte si el producto fuera transportado a través de algún vehículo. Este artículo se había dejado anteriormente para dar el servicio precisamente a la gente que no puede ir a la tortillería o a los restauranteros, los saqueros, pero desafortunadamente los compañeros hicieron mal uso de este artículo y pues llevaban al hotel y se pasaban repartiendo más. En relación a la propuesta de María Victoria, instruir al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que haga una visita en la comunidad de Cerro Gordo para atender el tema de Jardín de Niños, Niño Cero y poder hacer la propuesta de obra para el ejercicio 2016. ¿Dónde está Jaime? Encargarte eso, Jaime, por favor. Este artículo es un jardín de niños con una plantilla estudiantil de 13 niños y me parece que es un aula y está en situaciones por las fotografías de Dorado para que se atienda a la veredad, por favor. En relación a la propuesta de vinculación... ...en relación jurídico que pueda darle estudio y atención a esta propuesta de vinculación y poderla atender o hacer una contrapropuesta en los próximos días por lo que tendremos que darles credibilidad a la propuesta del señor Cálido y coincido con usted, el gran reto educar es una de las prioridades que tiene el Estado de Guerrero. Al tercer punto de los comentarios con respecto al organismo y asociación de propietarios de máquinas tortilladoras, Grupo Taxco, de la masa y la tortilla. Vamos a analizar puntualmente la propuesta. Es un tema que debemos darle la responsabilidad que implica el análisis jurídico correspondiente. ¿Qué nos comprometemos, don Fernando? En que la próxima sesión de cabildo se tome en cuenta. Yo propondría, con el punto de acuerdo, el que votemos para que la siguiente sesión de cabildo podamos determinar una respuesta para esta asociación que tengo entendido por lo que usted manifestó que hay unidad generalizada o si no es que la mayoría de todos los que integran la asociación de la masa y la tortilla y únicamente hay dos o tres disidentes. El nombre es que no es morales. Hemos iniciado ya la calle, pero de más maneras nos falta más pavimento. Es una longitud de 700 metros y nos pavimentaron nada más 200. No traigo la solicitud por escrito, pero ya lo hemos hecho por escrito y no nos han hecho caso. Pero hoy, ya recuerdo a lo que le menciono, yo me acabo de llevarle a nuestros días la solicitud. Queremos la terminación de esa calle y también una presión de red de éxica, precisamente en esa calle, ya que serán beneficiadas un promedio entre 10 y 12 familias. Entonces, esperamos contar el nombre de mi comité y de las personas que van a ser beneficiadas. Esperemos respuestas positivas. A este honorable cabildo municipal que usted altamente preside, se sirva a otorgar a este comité de costumbres y tradiciones un sonido con la finalidad de poder darle difusión a nuestros eventos que se avecinan, como lo es la Semana Santa en nuestra comunidad de Cacarote Nego. Yo también le pediría que nos hiciera entrega del acuerdo que hay por parte del comisario y también la aceptación de donación del terreno para la comunidad para evitar algunos problemas. Sería algo similar a la donación que se hizo en la parte de abajo para la edificación del bachillerato que está por concluirse en estos días. Pedirle al señor Esteban que podamos hacer esos protocolos correspondientes para darle seguimiento a su petición, iniciar los procedimientos correspondientes. En relación al tema que nos expuso el señor Filodelfo Vargas de la terminación de la calle, al igual que el tema de electrificación, creo que es importante primero hacérnosla llenar por escrito a esta administración. Recibí ahorita los comentarios que no hemos tenido de Dolores particularmente de esa obra ningún oficio en esta administración que nos haga llegar el oficio, obviamente aprobado por la asamblea comisarial, que tiene que tener el acuerdo de la plana de obras en Dolores. Pregunto a los honorables miembros del Cabildo, quienes estén por la privativa de realizar el cómodo acto del punto expuesto anteriormente, síbanse levantar la mano en silla de aprobación. A favor, en contra, abstenciones, informo, señor presidente, que por unanimidad de todos los delitos aquí presentes, se aprueba el punto de orden del día expuesto. Con antes expuesto y dar a la votación por la mayoría, por la unanimidad de todos los presentes, quiero decirle al señor Rogelio Baena, como interlocutor de esta comunidad de Italo-Tenango, pues que con su familia. Decirle que en esa propuesta que usted plantea, va incluida la aula de medios para beneficiar a 114 alumnos de la Escuela Justo Sierra, al igual que los baños. De cualquier manera, yo le pediría que se pusiera de acuerdo con el ingeniero Jaime Mesa, Secretario de Desarrollo Banario de Obras Públicas, para empezar a armar los expedientes técnicos correspondientes y darle el inicio de esa obra. Enhorabuena, felicidades. Así lo tiene entendido, es un protocolo un poco largo, pero también incluirlo dentro de la planeación para este ejercicio 2016. Y en relación también a la propuesta del Comité de Participación Ciudadana de Dolores, con relación a la Casa de Salud, al médico municipal, a la clave, a la terminación de calles, quiero darle una buena noticia, que ya se tienen las propuestas para la Casa de Salud de Dolores, únicamente falta darse de alta. Quisiera que se pusiera de acuerdo con el doctor Tito Moronati, que se encuentra aquí a nuestra derecha, para darle seguimiento y darle pronta respuesta en relación al médico para la Casa de Salud. El tema de la clave municipal es un protocolo un poquito más amplio, pero es importante que vayamos haciendo el patrullado correspondiente y exponer las necesidades, no nada más de Dolores, sino de Santa Rosa, el Praia, en fin, de toda la cañada, para que se tenga como un eje prioritario el tema de salud. Y en relación a la terminación de las dos calles, hay que ver en qué situación se encuentra la terminación y si son obras de la administración anterior, cuál es el procedimiento, qué etapa llevan, si se terminaron, si no se terminaron, si el Comité de Obras firmó o no firmó. En fin, son una serie de protocolos que me gustaría que yo de acuerdo con el Secretario de Obras Públicas y debemos seguir. Y de igual manera, la propuesta de electrificación también que vaya en propuestas separadas para darle seguimiento puntual. ¿Por qué vienen en una sola propuesta la producción? ¿Sí, miren? ¿Ok? Ah, perfecto. Ok, para darle seguimiento en ese tema de electrificación y con mucho gusto le damos atención y respuesta. Y si dentro de la planeación que viene en el 2016, que ya tenemos ahí un eje prioritario, si podemos destinar algo a recursos, con mucho gusto lo podremos hacer y le daremos la respuesta, por favor. Directora, cuente con la rehabilitación de los baños. Eso va a ser también un tema prioritario. Por último, no quiero omitir el que se está por inaugurar el bachillerato aquí en Cacalotelango. Hace escasamente tres meses, que fue la última vez que venimos aquí, los estudiantes del bachillerato tomaban sus clases a la interperie. Lo único que descubría era una lona y los salones que se encuentran en la parte alta, pues tenían varias filtraciones de agua, había una situación muy deplorable. A día de hoy estamos en un avance del 90%, yo creo que más tardar en dos semanas podemos dar el banderazo de inauguración, cortar el bistón del bachillerato, para que los jóvenes puedan salir mejor preparados y tengan una preparatoria más digna en la comunidad de Cacalotelango. Yo hago una invitación, ahorita qué bueno que está parte del carril municipal, porque no hay la totalidad, pero también algunos directores y secretarios responsables de varias áreas, para que nos acompañen a verificar y que podamos evaluar el trabajo del secretario de Obras Públicas aquí en el municipio de Cacalacón, para ver cómo va el avance de obras. También les hacemos la invitación a la inauguración de las aulas que tuvimos a bien concretar en Santa Rosa, y aquí nos vamos a ir a Santa Rosa a ver cómo quedaron nuestras aulas. Y si no hay otro punto del orden del día, que creo que no lo hay, así está marcado, yo le solicitaría ponerse de pie a todos los integrantes del cabildo. Uno de los puntos del orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas del mismo día en que se actúa, procedemos a claustrar la presente sesión de camino abierta. No hay sin antes agradecerte su atención a todos los directores, a todos los secretarios, a la disposición de quienes integran el Ayuntamiento Municipal, por supuesto a este honorable cabildo, a la Cíntica Municipal, y a todos y cada uno de ustedes que se encuentran muy presentes. No quiero mentir también agradecerte a los medios de comunicación, de radio, de televisión, prensa escrita y prensa electrónica que se encuentran presentes, el que nos hayan acompañado en esta sesión de cabildo pública y abierta. Con su atención, muchas gracias y buenas tardes. Muchas felicidades, y muchas gracias. Nos encontramos con Fernando Brito, representante de los empresarios de la masa y la tortilla. La problemática sigue con respecto a que algunos empresarios omiten la ley de ya no repartir en moto la tortilla, ya que no cumple las normas ni de higiene ni de seguridad. Fernando, ¿qué nos puedes decir sobre la respuesta que da el presidente municipal aquí en sesión de cabildo? Oye, más que nada agradecer al presidente municipal la atención y a todo el cabildo, ya que ya vemos más cerquita, sabemos que estamos a un paso de concretar ya esta problemática. Como tú bien lo decías, hay compañeros que no respetan y a través de que el ayuntamiento haga ya los arreglos necesarios, pues todos vamos a respetarlo. ¿También te acompaña tu comité? Claro que sí, está el comité completo, el secretario, la tesorera, estamos completos y dos vocales y como tres compañeros. ¿Cuántos empresarios omiten la ley de seguir vendiendo el moto? Son ahorita, dentro de la ciudad, son dos. Es uno que está aquí en Bermeja, es otro que está aquí a un lado de la Casa Llana y los otros dos están en la zona rural, pero entran a la zona urbana. ¿Tu impresión de la respuesta que da el presidente? Muy buena, muy positiva, se me hace muy buena, muy loable, sí, claro. Cambiado de tema, ¿el precio de la tortilla sigue? Mira, es una buena pregunta. Comentarle a la ciudadanía que el maíz está subiendo cada día, incluso ya se empieza a comercializar arriba de los 5 mil pesos, cuando lo estábamos pagando en 3.800, 3.600, o sea, ya es un incremento muy fuerte. No sé si, bueno, mucha gente, yo pienso que ya se dieron cuenta que en varios estados está subiendo la tortilla a 17, 18 pesos. Nosotros estamos aguantando a ver el punto máximo de la subida del maíz para poder determinar cuánto le vamos a subir. ¿En qué tiempo se espera? Porque es irremediable. Sí, mira, decirte que ya en los primeros días del mes que entra, de marzo. ¿Se tiene idea del precio? Se tiene idea del precio y ya, sí, sería un peso más, un peso más, sí. ¿Algo más que se agrega? Pues, igual, ¿no? Seguirlos invitando a que cuando compren su producto que sea bien pesado, que paguen lo que reciben nada más, porque muchas veces no lo hacen así, ¿no? Y checarlo, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues es el comité de los empresarios de la masa y de la tortilla. Nos dijeron, probablemente incremente un peso, ya sabemos que está, pues, la verdad, irremediablemente está incrementando a nivel nacional el kilogramo de tortilla. Ya lo dijo sobre lo de los expendedores, el moto, pues, se va a aplicar la ley. No hay otra. Por seguridad y por higiene. Así es como seguimos con las entrevistas aquí en esta, minutos después de haber terminado esta sesión de cabildo aquí, en la comunidad de Cacalotenango. En primer lugar, agradecerle al presidente municipal, el senciado Omar Jalí Flores Majul, la atención que tuvo para brindarme este reconocimiento. Me estimula y me anima para seguir estudiando la historia de la ciudad de Taxco, que es muy fascinante. Es un pueblo mágico. Para mí que Taxco es el pueblo más interesante de la república. Tiene mucha historia prehispánica, la conquista, la independencia, está también cargado de costumbres y tradiciones. Sus edificios clásicos, virreinales, sus templos, sus personajes, sus calles. Bueno, importante la ciudad de Taxco. Viene un evento muy importante que va a ser la cuaresma y la semana santa. Vamos a tener mucha, mucha apulencia turística. ¿Durante cuántos años usted ha realizado esta actividad? Desde 1944, cuando terminé la escuela primaria, allá en la Juan Ruiz del Arcón, me interesó mucho la actividad de Bernal Díaz del Castillo, que era el cronista de Hernán Cortés. Me interesó mucho y pensé, ojalá que Taxco pronto tenga su cronista. Y lo logré en 1985, que otorgaron el título, más bien, el nombramiento de cronista de la ciudad de Taxco. ¿Cuál ha sido el mayor reconocimiento, el mayor sentimiento que le ha dejado Juan Ruiz del Castillo? Bueno, hay muchos, y agradezco a los presidentes municipales anteriores que me han ratificado mi nombramiento de cronista de la ciudad. También he participado en muchas actividades, en las tradiciones de Taxco. Por ejemplo, participé 35 años representando a la fe de Juegos Escariote. Eso también me dio mucha popularidad y me recuerda a muchas personas por el papel que desempeñaba como Juegos Escariote en Semana Santa en Taxco. En vida. En vida. Gracias. Se los agradezco mucho a ustedes esta entrevista. Y vale la pena que ahorita que tenemos en vida a nuestro amigo Juan Frisóstomo, se le haya hecho este homenaje en esta sesión de Cabildo Abierta en nuestra comunidad de Cacarotena. Bueno, traigo aquí un libro de imágenes de Taxco, quiero mostrárselos. Y me gustaría que nuestro amigo Juan Frisóstomo, este libro es mío. Me lo firmes, por favor Juanito. Quiero tener un bello recuerdo de ti. Sí, y quiero tener tu autógrafo en este libro. Ya escuchamos de viva voz de las palabras del regidor Fernando Estrada. Es una revista donde participó el maestro Juan Frisóstomo Estrada. Así fue como se llevaron esta primera audiencia pública, aprobada por Cabildo, que por primera vez se llevó en las comunidades de Cacarotena. Que de viva voz se escuchó la problemática de las comunidades, acercando el pueblo al ayuntamiento municipal, que esa es la idea, para ser más objetivo y concreto, y tratar de solucionar de manera pronta y agilizando también los trámites burocráticos. Por tal motivo, pues también se realizaron entrevistas, en este caso con el maestro Juan Crisóstomo Estrada, quien cumple más de 60 años como cronista, y se le entregó un reconocimiento por parte del presidente municipal Omar Jalil Flores Majón. Asimismo se entrevistó al empresario de la masa de la tortilla, donde da a conocer el problema que tienen con los expendedores en moto de tortilla, y que reconoció que a lo mejor en una semana se incrementa un peso más el kilogramo de tortilla. Así fue como se llevaron a cabo estas audiencias públicas, allá en la comunidad de Cacalotanango, donde pues en unas semanas anunció el presidente municipal Omar Jalil Flores Majón, se inaugurará un plantel educativo, bachilleres. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Carcejo. En las noticias de tipo estatal, la jornada guerrero público, guerrero de los estados en que más agreden a periodistas, acusan. En seis años, la libertad de expresión en Guerrero ha sufrido más de 100 ataques. Así lo dio a conocer la Organización Internacional Artículo 19, que tras hacer un diagnóstico de la situación en el estado, concluyó que es la tercera entidad con más agresiones a periodistas. El informe dado a conocer por la organización detalla que del año 2009 a 2015 se reportaron 133 agresiones, 56 de ellas se registraron el año pasado. Mientras que del 2006 al 2016 se reportó un ataque explosivo y con armas de fuego, y en ese mismo periodo se contabilizaron ocho periodistas asesinados. Mientras que del año 2003 al 2015 se encuentran desaparecidos tres reporteros. En la mayoría de las agresiones, detalla el informe que el principal agresor es un funcionario público. Para artículo 19, las 56 agresiones contabilizadas durante el 2015 ubicaron a Guerrero como la tercera entidad más violenta este año, colocando a los periodistas en un contexto adverso para ejercer la libertad de expresión. Incluso la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 24 sobre la libertad de expresión, manifestó que Guerrero es una de las cinco entidades con más casos de agresiones contra reporteros. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. ¿Cómo les va, amigos de la imagen informativa de Taxco? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos encontramos en la comunidad de Tecalpulco, en entrevista con el presidente de padres de familia de una tan importante institución educativa como lo es la secundaria. Quiero informarles, amigos de la imagen informativa de Taxco, que hace unos momentos inauguró una pista de atletismo, el presidente municipal, el licenciado Omar Jalil Flores Majul, y también una canchita, ¿para qué? Para evitar a que todos los jóvenes caigan en un mal hábito, para fomentar y para ejercitarse en estos espacios deportivos. Quiero comentarles que en esta ocasión me encuentro con el presidente de padres de familia de la secundaria, ¿cuál es el nombre? Raful Crayen. Raful Crayen. ¿Tu nombre? Valentín Serrano. Valentín Serrano, mismo que nos informa del beneficio que va a traer estos dos espacios deportivos aquí en la secundaria. ¿Cómo estás, Valentín Serrano? Te saludo. Muy bien, Hugo. ¿Qué nos comenta respecto a esta inauguración de estos espacios deportivos? Pues la verdad es un proyecto que de la primera limpieza que hicimos, que invitamos a los papás, a todos los padres de familia de aquí, de esta comunidad de Tecalpulco, pues acudieron a la invitación que les hizo para, este, ahora sí que limpiar, ¿no? Porque sí parecía un poco como cerro a las orillas de la escuela. Y, este, pues sí, acudieron a ayudarnos. Ya de ahí, este, pues, invitamos a otra segunda etapa y también acudieron, gracias a Dios vinieron. Y se nos vino a la mente de hacer un proyecto, digo, pues con la intención de, igual, de darle otra imagen a nuestra escuela y para beneficio de los jóvenes que sí lo necesitan. Y, pues, hicimos este, ¿qué viene diciendo? Como una pista, este, atletismo. No, como... Sí, una pista. Una pista de atletismo. Sí, y una canchita de fútbol rápido. Entonces, para nosotros, pues, le dije yo al comité, le digo, pues hay que echarle ganas, hay que meter solicitudes con el presidente Omar Jalil Flores y, pues, gracias a Dios nos, nos, nos apoyó. Cumpliendo entonces la autoridad con ustedes. Cumpliendo, sí. Fue una respuesta muy, muy rápida. Muy, muy buena. Y, pues, aquí están los, ahora sí que las, las, este, los hechos, ¿no? Yo, como se los ha dicho siempre, a veces les, es bueno apoyar a nuestros hijos. Yo tengo dos niñas aquí en este, una niña, perdón, en la escuela, este, y ya, ya, ya han ido a correr, ya han practicado un poco el deporte. Entonces, ahorita la intención de nosotros es, igual, invitarnos a hacer algo, como un rally para bicicletas, este, y como les digo. Sí, aprovechar el espacio, más que nada. Nos comentabas, Valentín, que alrededor de 80 padres, ¿no?, tuvieron que trabajar en este proyecto. Sí, vinieron, en la primera etapa asistieron como 80 papás, ya en la segunda, que fue la segunda etapa, este, asistieron como otros 70, por ahí 60 padres, para ayudarnos a hacer la labor después de limpieza, y sí, gracias a Dios acudieron a... La matrícula, Valentín, ¿con cuánto? Son 170 niños, 170 niños, sí. Bueno, hay que seguir invitando, ¿no? Sí, pues yo los invito, en verdad, y, pues ahora sí que, que ayudar, ¿no?, más que nada. Bueno, yo ahorita que tengo este cargo de ser presidente de padres de familia, invitar a los demás comités que, pues, que le muevan tantito, ¿no?, y apoyar las escuelas, y, pues, ahora sí que el alcalde, como se dieron cuenta, el señor presidente Omar, pues, nos ha ayudado, gracias a Dios, nos ha ayudado a un 100, y, pues, la primera etapa ya está, esperamos que nos siga apoyando. ¿Has tenido conocimiento si algún joven ha participado en alguna etapa estatal, alguna competencia? Ahorita, la verdad no, pero por algo se empieza. Sí, es lo que, platicando con, pues, con los profesores, y más el que se encarga, el maestro de Educación Física, pues ya, dice que ya va a empezar a, este, a, pues, sacar algunos niños, ¿no?, a ver cuál, cuál, este, sale bueno, se puede decir, de aquí, de esta escuela, para competir. Qué bueno, pues, ahí está, resultados que transforman, amigos de la imagen informativa de Taxco, la autoridad competente, poniendo su granito de arena, y, obviamente, la otra mitad, también la otra parte, el comité de padres de familia, de esta tan importante, reitero, institución educativa, como la secundaria de Tecalpulco. Valentín, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Que haya éxito, y, bueno, que venga mucho estudiante, aquí, a esta secundaria. Primero Dios. Con imágenes de mi compañero, José de Jesús Álvarez, para la imagen informativa de Taxco, reportó Hugo Jaimes Lagunas.